Ya está la aplicación UM Móvil, donde podremos estar en contacto más directo con los alumnos. Ahí podrás hacer pagos y consultar algunos datos relacionados con el portal académico. Para descargarla es muy sencillo. Te enseño. Solo entra a tu tienda de aplicaciones y escribe UM Móvil. Para poder acceder a la UM Móvil, deberás generar una contraseña desde tu portal académico, por lo que tus credenciales serán tu matrícula más la contraseña que generaste en el portal académico. ¿Qué esperas en descargar la app? Próximamente tendremos más funciones para mejorar tu experiencia. Me da mucho gusto saludarles en este momento y darles una muy cordial bienvenida a esta Asamblea General. El tema general de esta Asamblea habla acerca de las orientaciones de la sexualidad. Durante todo el año hemos hablado acerca de Adelante. Y uno de los temas fue Adelante en salud física. Adelante en salud emocional. Adelante en salud tecnológica. De igual manera, salud espiritual y ambiental. En este momento nos toca hablar acerca de Adelante en salud sexual. Vivimos en un mundo con diversas ideas y diversas costumbres. Y con mucha frecuencia se nos puede olvidar qué es la sexualidad de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este momento vamos a destacar la posición bíblica relativa a la sexualidad. Orientar sobre una adecuada administración de la sexualidad en la soltería. Esperamos que la Asamblea sea una verdadera bendición para cada uno de ustedes. Y de igual manera podamos aprender y acercarnos cada día más a nuestro Señor. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Cariños y buen Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre porque eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Sustentador. Gracias porque tenemos acceso directo al trono de tu gracia. En esta mañana, al iniciar esta Asamblea Universitaria, suplicamos que tú bendigas a cada uno de los participantes. Y este tema que se presentará sea de ayuda para nuestras vidas y nos ayude a ser mejores personas. Padre querido, en forma muy especial, oro por cada uno de nuestros estudiantes. Bendícelos en su proyecto de vida y en su proyecto educativo. Igualmente, te pido una bendición para sus familias, para sus padres, para el resto de sus familiares. Igualmente, en estos momentos, te pido por el personal de la Universidad de Montemorelos. Bendice a cada uno de ellos. Igualmente, a cada miembro de su familia. Padre, te doy gracias porque tu misericordia es tan grande que nos alcanza y perdona nuestros pecados. Así, te pido que tu poder pueda transformar nuestras vidas, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras voluntades. Gracias porque nos escuchas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, la sexualidad es un tema que a nosotros como jóvenes nos preocupa mucho. Y es importante que nosotros conozcamos cuál es la cosmovisión bíblica que se tiene sobre este tema. En Ayuda con el Pastor Irán Ruiz, conoceremos sobre este tema. Él es el pastor de los jóvenes que estudian en universidades no adventistas. Y profundizaremos sobre este tópico con él. Hola, qué alegría de saludarlos esta mañana. Vamos a comentar un poquito sobre la cosmovisión bíblica del sexo. Número uno, ¿dónde tiene su origen? Bueno, buenas noticias. Dios creó el sexo. Así que vamos a quitarnos todo lo que teníamos alrededor pensando que esto no venía de parte de Dios. Saben que los estudiosos dicen que esta generación no lee los manuales. Así que yo quiero animarles a ustedes a ver el manual acerca de la sexualidad. Y vamos a hacer una revisión pequeña esta mañana en la Biblia. Principio número uno, ya lo dijimos, ¿verdad? Dios creó el sexo. No te olvides esto, ¿sí? La sexualidad es el tercer aspecto de la ley matrimonial. Por tanto, dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y dice la tercera, serán una sola carne. Si Dios creó el sexo, entonces tenemos que tener bien claro algo. Lo que dice Génesis 1.27. Dios nos hizo seres con características sexuales. Varón y hembra los creó. En el estado perfecto no había pecado el hombre y la mujer. Y esto incluía la unión sexual. Eso también era perfecto, como todo lo demás que Dios había creado. Y se reflejó en todo lo que hizo. Y dice en Génesis 1.31. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Esto incluía el sexo. ¿Cuál es el propósito original de la sexualidad? Y dijimos, Dios creó el sexo. Propósito original. Bueno, fue ordenado para la reproducción. Génesis 1.28 dice, fructificar y multiplicar. Un hecho que se lleva a cabo mediante las relaciones sexuales. Todo esto, vuelvo a insistir, sucede antes del pecado. No como consecuencia del pecado. Entonces, encontramos ahí a un hombre y a una mujer. ¿Qué pasa tiempo después? Bueno, tiempo después Dios desafía al hombre y a la mujer para mantenerse virgen hasta el matrimonio. Y en Génesis 2.24 lo declara. Por tanto, dejará el hombre, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No antes, por favor. Implica esto separación, madurez, independencia financiera, emocional y espiritual. Ojo muchachos, ojo muchachas. Unirse a su mujer, unirse a un hombre. Esto implica el pacto matrimonial. Y hasta entonces serán una sola carne. Esto nos pone entonces en otra posición. Las relaciones sexuales son para el matrimonio. Cantares 4.12 habla de la esposa y le dice, huerto cerrado, eres hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada, virginidad. Las relaciones sexuales son exclusivas del matrimonio. Proverbios 5.18 y 19 nos habla de la naturaleza placentera del sexo. Y dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Cuidado, no está diciendo alégrate en la juventud con las mujeres. Mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces, ambos han de gozarse el uno del otro. Dice 1 Corintios 7.3 al 5. Son responsabilidades sexuales de los esposos. Es no negarse el uno al otro, pero dentro del marco del matrimonio. Hebreos 13.4 dice, honroso sea a todos el matrimonio. Y el hecho sea sin mansilla. En la Biblia hay una palabra que describe el acto sexual seguro. ¿Cómo se llama? Matrimonio, muchachos. No antes. La sexualidad está ordenada entonces y sancionada por Dios. Y tiene un propósito final. El propósito final es la procreación. Y con ella, la perpetuación de la raza humana. Pero también involucra gozo y deleite de parte de los esposos. O sea, en otras palabras, algunas veces será para procrear, otras veces será como parque de diversiones. Sexualidad es un gozo y un privilegio, pero de los casados. No antes. Así que quiero que lo mantengan en mente. Las relaciones entonces sexuales fuera del matrimonio son fornicación. Primero de Corintios 5.1 condena la fornicación. Y usa una palabra pornoí, comunión sexual entre solteros, relaciones de una persona, de cualquier persona de ambos sexos, con alguien casado, inmoralidad en general. Y se aplica a todo delito sexual. Dios condena las relaciones pre o extramaritales. No quiero que lo olvides. Entonces, Dios creó el sexo. Lo hizo para procreación, para perpetuación de la raza. Lo hizo para el gozo de la pareja, pero dentro del marco del matrimonio. Por entonces, voy a terminar diciendo, dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muchachos, esto es maravilloso. Lo hizo Dios. A disfrutarlo. Pero dentro del marco que corresponde. No se les olvide. Esto es lo que dice el manual, mi Biblia, acerca de la sexualidad. A continuación estará con nosotros el pastor Adam Dick, director de Vida Familiar de la Unión Mexicana del Norte. Él estará compartiendo una ponencia titulada Nuestra sexualidad en el marco de nuestro plan de vida. Así que, bueno, pongamos punto a la atención para descubrir cómo ir añadiendo esas correctas decisiones que nos acercan o nos alejan dentro de este plan de vida. Yo no me voy a casar jamás. ¿Han escuchado? ¿Has escuchado una expresión como esta? El matrimonio no es para mí. Bueno, yo quisiera tener un hijo, pero no una pareja. Esto me hace pensar como que el plan del matrimonio para ti, joven, señorita, universitario, puede llegar a ser como un segundo término. Oh, sí, tu padre te dijo, mira, tú vas a estudiar, no vas a buscar compañero ni compañera. Bueno, parece que estoy escuchando a mis papás cuando me mandaron aquí a esta universidad. Bueno, quiero decirte que de igual manera hay un reto. Hay que hacer un plan. Hay que hacer una administración sabia de la sexualidad. Y, por supuesto, que en nuestro contexto judío cristiano, tenemos nosotros un relato. Y me gustaría llevarte, llevarte a el Génesis. Tú conoces, ¿verdad? Tienes una Biblia por ahí. Mira lo que dice Génesis 1, 26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 27. Me voy a permitir extraer algunos principios que son importantes al considerar un plan personal para ti, amiga, amigo, universitario, en relación a la sexualidad. En relación a el futuro de formar un matrimonio o constituirte como parte de una pareja. Dice, número uno, un principio importante. A imagen de Dios. Mira lo que dice el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Tú sabes lo que eso significa? Imagen de Dios. A mí me hace pensar que somos representantes de Dios. Y luego pone el contexto y dice, en relación a los animales. Imagínate, la creación. Dios dijo, tú vas a ser el que vas a poner orden aquí. Tú le vas a poner nombre a los animales. Wow. Imagen de Dios. Representantes. Un segundo principio dice que Dios dijo varón y hembra. A esto yo le llamo el principio de la heterosexualidad. Por supuesto, Dios hizo varón y hembra. Hablando de esto, mi esposa no hace mucho me dice, oye, refiriéndose a nuestro nieto, dice, oye, cuando estaba cambiándole al pañal a este muchachito, empezó a tocarse su pene y dijo, como diciendo, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? Entonces, cualquiera de nosotros, claro, vamos identificando qué tipo de órgano reproductor tenemos y, por ende, ¿quiénes somos? ¿un hombre o una mujer? Eso lo ha dispuesto Dios. Ahora, fructificar es el tercer elemento. Reproduzcanse. Ah, mira, dentro del plan de Dios para ti está reproducirnos, que tengas hijos. ¿Has pensado? Qué maravilla, ¿verdad? Eso es lo más hermoso. Y el cuarto elemento que está implícito aquí es señorear. Somos dueños, somos mayordomos, somos los que mandamos, somos los que en la creación de Dios, Dios nos ha puesto para ser inteligentes, por encima del instinto, sabios, por encima de simplemente un acto de reproducción. Bien, pues quiero comentarles que aquí mismo, en el libro del Génesis, nosotros tenemos en el capítulo 2, versículo 18, pues un príncipe importante. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Has pensado, mi querido joven, señorita, que debes de pensar que Dios te va a poner un compañero, una compañera? Mira, no es bueno. Así que dentro de tus planes, debes considerar esto con seriedad. Y ahora caemos a 2.24 del Génesis. Mira cómo dice allí. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí quiero llegar a lo que vamos a considerar como un principio de planeación. Y yo lo pongo, así como el relato bíblico lo presenta, en orden cronológico. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Sabe lo que significa eso? Emancipación. Eso significa dejar a papá, dejar a mamá. Tú has viajado, ¿verdad? De diferentes lugares del mundo, de la república, para venir y ser parte de una comunidad universitaria. Que bueno, ahora estamos en modalidad virtual. Pero de igual forma, ese proceso de emancipación. Número uno. Después dice, se unirá a su mujer. A eso yo le llamo compromiso. Por supuesto. Firmar un papel, un documento. Y número tres, serán una sola carne. Eso significa matrimonio. Así que si hablamos de un plan, de un propósito de sexualidad para ti y para mí, debiéramos pensar emancipación. Primero, ¿estoy ya listo? ¿Ya puedo dejar financiera, emocional, físicamente a papá y a mamá? Número dos, ¿compromiso? ¿Estoy listo para hacer un compromiso legal para vivir con una pareja? Y número tres, matrimonio. Estar unidos en uno. Y déjame decirte que hay un principio importante que debes considerar. Dice allí, Génesis 2, 25. Estaban desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban. Sin vergüenza, desnudos sin vergüenza. Y tú sabes que el capítulo 3 se interpone y entonces entra lo que es desnudos con vergüenza. Y esto es triste, ¿sabes? Porque es aquí donde el plan de la sexualidad puede verse frustrado. Tú tienes que saber que la Biblia, la palabra de Dios, nos recuerda. La unión de un hombre y una mujer representan la unión de Cristo y su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ese es un plan que Dios tiene para ti. ¿Qué dices? ¿Lo seguirás? Dios te bendiga. Nuestro contexto y nuestro entorno familiar juegan un papel muy importante al momento de tomar las decisiones y saber cuál es nuestra perspectiva sobre la educación sexual. Es por eso que el doctor Marcelo Moroni nos acompaña en esta mañana para abordar estos temas. Cómo la educación tiene un papel muy importante en nuestra perspectiva sexual. Muy buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta Asamblea General y poder transmitir algunas ideas valiosas acerca de las influencias que recibimos en nuestra vida y que afectan la manera en que nosotros concebimos, percibimos y actuamos en función de la sexualidad. Quizás lo más importante destacar es que como seres humanos recibimos muchas influencias. Desde las influencias biológicas, con el sexo en que nacemos, las influencias psicoemocionales que nos ayudan a constituir, a constituirnos en nuestra autoestima y el autoconcepto que tenemos y eso va a guiar seguramente nuestras acciones en los diferentes escenarios de la vida y bueno, sin dudar a dudas los modelos socioculturales que también tenemos considerando el momento histórico en el cual estamos viviendo. Y en esos modelos justamente quizás el más destacado, el más importante es el modelo de la familia, de los padres concretamente. Un modelo que nosotros, sobre todo ustedes que están escuchando, jóvenes, necesitan considerar porque son aquellos valores, aquellas maneras de pensar, aquellas referencias que tienen de cómo actuar, no solamente en el contexto de una relación de pareja o de noviazgo, sino también en el contexto de cómo me relaciono con las personas del mismo sexo o con las personas de otro sexo. Con lo cual, en el hogar, en los modelos que recibimos, en los que observamos, sobre todo aquellos aspectos que privilegiamos en la infancia, que retuvimos y que de alguna manera reproducimos después, son seguramente los mismos modelos que se van a reproducir en un futuro cuando ustedes mismos tengan la posibilidad de ser padres. Con lo cual, es importante considerar que nuestros padres nos transmiten muchos de los aspectos del modelo de la sexualidad de manera inconsciente. Por ejemplo, en la manera en que ellos se relacionan entre ellos. El nivel de intimidad que tienen nuestros padres, el nivel de compañerismo, la forma en que ellos se tratan, la coherencia que manejan justamente en las relaciones, cómo manejan las frustraciones entre ellos, y cómo de alguna forma u otra ellos pueden manifestar los límites que les va a permitir entender hasta dónde pueden llegar cada uno de ellos. No solamente los límites entre ellos, cuando una mujer dice no a determinada cosa, o cuando un hombre le plantea a la esposa, hasta aquí llegamos. Sino los acuerdos que se van a sostener, la coherencia con que van a sostener justamente estos acuerdos. Y sin lugar a dudas, la manera en que este matrimonio también genera fronteras en la relación con los demás. Cómo el padre trata a otras mujeres, la familiaridad con las que las trata, la manera en que las trata, y las diferencias que las trata en relación a su esposa. Y cómo una esposa va a privilegiar a su esposo y va justamente a tratar a los demás hombres fuera del matrimonio. Todos estos son elementos que van constituyendo y van generando ciertas maneras de reproducir conductas en las personas. Claro que todos estos elementos de la educación que son importantes, también se van reflejadas en la forma en que los padres tratan a sus hijos. En cómo le prodigan el amor, el afecto, a qué tipo de acciones se le llaman amor y afecto, hasta dónde llegan las caricias, los abrazos, y cómo ese mismo hijo puede ir aprendiendo y comprendiendo cuáles justamente los límites que tiene que ir ejerciendo, no solamente con sus padres, sino con los demás. Todo esto va a impactar, como decíamos, en la constitución de la autoestima del niño y, por supuesto, en la autoestima que todos tenemos actualmente, y en el autoconcepto que cada uno de ellos y cada uno de nosotros tenemos. Este es un aspecto, sin duda, que es muy relevante a la hora de pensar en lo que nuestros padres nos transmiten. Elena de Juárez justamente dice Los padres que son bondadosos y corteses en el hogar, al paso que son firmes y decididos, verán que se manifiestan los mismos rasgos también en sus hijos. Si son correctos, honrados y honorables, lo más probable es que sus hijos también lo imiten en esto. Pero no solamente es importante los modelos que se van transmitiendo de manera inconsciente, sino también la información sobre la sexualidad que se recibe de manera explícita. Las investigaciones en psicología plantean que las fuentes de información a las que más justamente utilizan los adolescentes y los jóvenes para poder aprender de la sexualidad son justamente los amigos, los pares, personas que tienen las mismas, los mismos tipos de experiencia que ellos, con lo cual son fuentes de información quizás limitadas. Pero no solamente esas son las fuentes de información más importantes. También a veces los medios de comunicación, las lecturas, las revistas, etc. se declaran en las investigaciones que son fuentes de información importantes. Y por lo contrario, los padres, los maestros, inclusive los profesionales, son las fuentes menos elegidas. Y esto es algo muy importante si uno quiere desarrollar en los hijos un concepto de sexualidad inteligente, donde el niño pueda aprender a disfrutar de una sexualidad sana, una sexualidad adecuada y una sexualidad que le brinde gratificación. Por eso es interesante que las mismas personas de estas investigaciones, los mismos jóvenes en estas investigaciones, plantean muy por lo contrario que les gustaría que su hogar sea la fuente de información más importante para que ellos puedan comprender lo que es la sexualidad. Quizás el modelo más importante que como padres deberíamos transmitir es fundamentalmente el modelo que Cristo nos dio. Si los padres viven como Cristo vivió, seguramente los hijos podrán hacerlo y podrán disfrutar de una sexualidad adecuada y feliz. Nuestra sexualidad no se basa en lo instintivo. Al contrario, Dios nos ha dotado de inteligencia para tomar las elecciones más sabias y así disfrutar ese bienestar integral como hijos suyos. Por lo tanto, en este momento, la docente de la Facultad de Psicología, la licenciada Cindy Álvarez, habrá de presentarnos consejos prácticos, aquellos que serán esenciales y muy útiles para que la administración de nuestra sexualidad esté tomando un rumbo correcto. Por lo tanto, te insto a que puedas poner total atención, puedas tomar nota y a su vez puedas generar esos aprendizajes que solidificarán lo que estás creando hoy. Hola, buenos días. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más valioso que tienes? ¿Será alguna joya, un inmueble o un aparato tecnológico? ¿Lo prestarías a un desconocido? ¿Dejarías que cualquier persona que acabas de conocer sea propia de lo más valioso que tú tienes? Me imagino que ya sabes a dónde quiero llegar, ¿verdad? Tú tienes un valor incalculable. Tu vida es demasiado preciosa para considerarla de poca importancia. Tu sexualidad forma parte esencial de tu ser. ¿De quién eres? Vale la pena que la cuides. ¿Sabes que toma mucho tiempo aprender a aceptarnos como somos? Pero todo inicia con el amor propio. Como dice la regla de oro, haz con otros lo que te gustaría que te hicieran a ti mismo. Al amarnos, aprendemos a aceptarnos y a respetarnos. Cuando tenemos estas consideraciones hacia nosotros mismos, también llegan a ser apreciadas por quienes nos rodean. El amor propio no aparece de la nada. Más bien depende de la voluntad de querernos, no de quienes están a nuestro alrededor, ni de las situaciones o los contextos en las que nos desenvolvemos. Si no me cuido yo, ¿quién más me va a cuidar? Acéptate como eres, física y psicológicamente. Si estás en esta lucha de la validación propia, pregúntate cinco cosas que te gusten de ti mismo. Escríbelas y recuérdalas constantemente. Puede ser que no sea una tarea fácil, pero inténtalo. El respeto propio también nos ayuda a evitar conductas egoístas y riesgosas con relación a nuestra sexualidad. Dentro de todo, la elección de una pareja sentimental, las relaciones íntimas y las expresiones de nuestros sentimientos hacia otras personas debieran ser un asunto tratado con mucha importancia y precaución, más bien que por impulsos. La satisfacción inmediata obtenida de manera impulsiva, basada solamente en nuestras emociones y sentimientos, como la ira, la soledad, la tristeza, pueden ser la causa de hacerte tomar decisiones apresuradas en estos temas y que posiblemente lamentes más tarde. Tome en cuenta que las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta, inclusive en nuestra sexualidad. No te tomes a la ligera tus intereses más valiosos. Considera que la regulación de nuestras emociones y sentimientos forman parte de la salud integral. De hecho, el cuidado de nuestra sexualidad favorece que tengamos una mejor calidad de vida. Nosotros vivimos según los hábitos adquiridos y es igual de fácil tener hábitos sanos que dañinos, o positivos que negativos. Pero transformarlos implica mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad, un cambio de creencias, inclusive la confianza en el poder de Dios. Un hábito positivo se formará más fácilmente si ponemos atención a lo que nuestros sentidos escuchan, ven y reciben. Pues esta información del exterior más adelante se convierte en ideas, luego en conductas. Estas conductas se convierten finalmente en hábitos. Por eso cuestiona lo que ves y lo que escuchas. Luego, codifica este mensaje, el mensaje que te quieren dar. Este mensaje sin duda va a quedar impregnado en tu memoria, en la parte más inconsciente. Finalmente, y para despedirme, quisiera dejarte esta frase de Alfred Norr Whitehead. Pensamos en generalidades, pero vivimos en detalles. Estos detalles son de suma importancia. Presta atención a estos detalles. No tomes a la ligera tu sexualidad. En esta asamblea hemos hablado de un tema muy importante y relevante para nuestras vidas. Es importante que conozcamos cuál es la cosmovisión bíblica que tenemos sobre este tema. Cómo nosotros podemos saber que toda la educación que nosotros tenemos en casa también afecta nuestras decisiones. Tener un plan de vida a futuro y conocer cuáles son los consejos y prácticas que nosotros podemos ejecutar en nuestra vida sexual. Es muy importante que tú analices todo lo que hemos platicado en esta mañana y tome los mejores consejos para tu vida. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta asamblea y te invitamos a que puedas mejorar tu vida. Agradezco a mi compañera Sarai Prado por apoyarnos en la conducción de este programa. De igual forma, les damos gracias a cada uno de los ponentes que han compartido de sus excelentes aportaciones y conocimientos a fin de que nosotros pudiésemos aprender. De igual forma, gracias a ti, profesor, estudiante, que has colocado de tu valioso tiempo para aprender, para comprender y para afirmar dichos conceptos que sin duda alguna serán bastante útiles. En este momento, te invito a que recuerdes y tengas siempre bien presente que nuestra preparación es para una preparación excelente en esta tierra, pero también para un fin mucho más amplio y elevado en el mundo venidero. Por lo tanto, vamos a cantarlo con gusto, con gozo, con nuestro tradicional canto, una misión. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta asamblea y te invito a unirte en una oración. Cariñoso Padre Celestial, alabamos tu nombre Señor porque tú eres el creador de este regalo maravilloso que es la sexualidad y te pedimos Señor que nos des inteligencia y que nos des la buena voluntad para poder tomar decisiones acertadas al administrar cada uno nuestra sexualidad bendice a estudiantes, maestros, familias de tal manera que cada uno pueda tomar buenas y mejores decisiones en este tema tan importante que honremos tu nombre a través de este regalo de la sexualidad y Señor bendícenos a todos en los quehaceres, en las actividades de este día y de esta semana oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor, Amén El poder de la palabra de Dios es indiscutible Esta funciona como un espejo, mostrando así las imperfecciones y defectos que necesitan reparación No fue escrita para algunos Fue escrita para todos Fue escrita para mí Y cualquiera que lea las escrituras de un Dios tiene un privilegio y una responsabilidad inigualable Y usted también puede tener ese encuentro con Dios en su palabra a través del estudio de la lección de Escuela Sabática Y el mismo Dios, el mismo Cristo que vela por cada uno de nosotros y está atento a las necesidades y las suple porque las conoce Así es, imagínense, alguien con mucha influencia, con mucho poder te diga todo va a estar bien La vida universitaria es una gran aventura Date la oportunidad de evaluar quién eres y hacia dónde vas De explorar y dejarte moldear por Dios De conocer la nueva realidad de la UM En la Universidad de Montemorelos Iniciarás un viaje lleno de emociones Momentos inolvidables Y amistades que perdurarán para toda la vida Te convertirás en parte de un gran equipo Con el que emprenderás un viaje lleno de retos y satisfacciones Elige aprender y superarte Cambiar el rumbo de nuestra sociedad Y conocer las herramientas que el Creador te ha dado Con las que enfrentarás al mundo Y lo harás un mejor lugar para vivir dentro de una comunidad multicultural Vive una nueva realidad enfocada en el servicio a los demás La calidad institucional y académica Donde cada profesor y personal del campus Están para ayudarte a descubrir a Dios El mundo que te rodea Y la misión de tu vida Ven y descubre una nueva realidad en la Universidad de Montemorelos Universidad de Montemorelos Una nueva realidad Ya está la aplicación UM Móvil Donde podremos estar en contacto más directo con los alumnos Ahí podrás hacer pagos Y consultar algunos datos relacionados con el portal académico Para descargarla es muy sencillo Te enseño Solo entra a tu tienda de aplicaciones Y escribe UM Móvil Para poder acceder a la UM Móvil Deberás generar una contraseña desde tu portal académico Por lo que tus credenciales serán tu matrícula Más la contraseña que generaste en el portal académico ¿Qué esperas en descargar la app? Próximamente tendremos más funciones para mejorar tu experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!